Son muchos los rumores que han salido acerca de los iPhone 12, 12 Pro Max, que si van a tener esto, que si no van a tener esto, que si van a salir de tal manera y que si no van a salir de tal manera. Pues bien, en este video te vengo a explicar y a enseñar cuáles son los rumores y cómo serían más o menos los iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, los 12 y 12 Max según la información que tenemos que es de fuentes confiables. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video y empezamos. Empezando por el iPhone 12 de 5.4 pulgadas, ya que este año van a ser 4 modelos. Y empezando por este iPhone 12 de 5.4 pulgadas nos encontraríamos de que tendría una pantalla Samsung OLED fabricada obviamente por Samsung como mencioné, una RAM de 4 GB, este año contaríamos que esos modelos No Pro contarían con una RAM de 4 GB. En el iPhone 12 Max tendríamos precios de 128 GB, 699 dólares, 256 GB, 799 dólares. Tendríamos 12 megapíxeles en la cámara angular y en la ultra gran angular no tendríamos sensor ZIDAR ni tendríamos cámara TZ objetivo y tendríamos el mismo notch de toda la vida, al igual que en todos los iPhone 12. En el iPhone 12 Max lo único que cambiaría ahí respecto es que tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas fabricada por Eiji y por Samsung y nos encontraríamos que esos precios son de 128 GB, 799 dólares, 256 GB, 899 dólares. Contaríamos con el mismo cuerpo en asumino, el mismo chip a 14, las mismas cámaras y todo eso demás. El iPhone 12 Pro de este año cambia de tamaño ya que el iPhone 11 Pro el año pasado era de 5.8 pulgadas, este año es de 6.1 pulgadas, una pantalla super retina, XDR display de profundidad de 10 bits de color fabricada por Samsung con 6 GB de RAM. Con precios de 999 dólares para la versión de 128 GB, de 1099 para la versión de 256 GB, 1299 dólares para la versión de 512, contaríamos con las cámaras en 12 megapíxeles, ultra gran angular, TZ objetivo, contaríamos con el de angular y todo esto con un chip a 14 y el sensor ZIDAR. Y el cuerpo sería en acero inoxidable. El iPhone 12 Pro Max sería exactamente la misma configuración a excepción de que tendría 6.7 pulgadas de la pantalla y que sus precios serían de 1099 dólares para la versión de 128 GB, de 1199 dólares para la versión de 256 GB y de 1399 para la versión de 512 GB. Y tendríamos exactamente esta configuración para estos modelos, según las filtraciones más creíbles que tenemos hasta la fecha y que se han confirmado según las otras filtraciones que han ido saliendo también. Nos encontramos de que Apple segmentó los iPhone 12 y los 12 Pro como ha sido siempre y ahora tenemos 4 para los no Pro y 6 GB de RAM para las versiones Pro, por lo cual sin duda alguna las versiones Pro van a tener probablemente más rendimiento. Y bueno hasta aquí este pequeño video y día de hoy si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.